Inaugura el 17º Festival de la Ciudad de Villahermosa Villahermosa, Tabasco, a 21 de junio de 2018 El gobernador Arturo Núñez Jiménez, junto a la presidenta municipal de centro, Casilda Ruiz Agustín Inauguró el 17º Festival de la Ciudad de Villahermosa, Te Vistió de Fiesta la Naturaleza Con el que se celebra su fundación, y que considera espectáculos de danza, obras de teatro, conferencias y conciertos de música folclórica, rock, clásica y popular En la Plaza de la Revolución, el mandatario se congratuló por la realización de este festival, que concluye el 24 de junio Y que con él, se conmemore el centenario del nacimiento del cantautor tabasqueño Manuel Pérez Merino Me da mucho gusto que este festival lo dediquen también a celebrar el centenario del nacimiento del gran cantor del Grijalva, el maestro Manuel Pérez Merino Autor de esa bellísima canción dedicada a Villahermosa Y que el lema del festival sea precisamente una de las frases de esa canción Te Vistió de Fiesta la Naturaleza Vamos a disfrutar pues todo lo que se ha programado para estos días En su mensaje de bienvenida, la alcaldesa Casilda Ruiz agradeció la presencia del gobernador Arturo Núñez y de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Marta Lilia López de Núñez Al evento donde los tabasqueños y visitantes podrán disfrutar de la cultura y gastronomía local en diferentes sedes Durante estos días todos los habitantes del centro estaremos de fiesta por la celebración de nuestro festival En donde podremos disfrutar con la familia de espectáculos, gastronomía, expresiones artísticas y música Aprovechemos para pasar un rato de esparcimiento de cultura y sabor artístico en compañía de nuestros seres queridos Este festival está pensado para todas las familias de centro Pero también para todos nuestros amigos visitantes de otros municipios y por qué no de otros estados Que se dan cita en nuestra ciudad En presencia de Gabriela María Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura Invitó a que asistan a las distintas presentaciones musicales de este evento que se realiza cada año en Villahermosa Al término del acto oficial, los asistentes disfrutaron del magno concierto de la cantante Eugenia León Gracias por ver el video